¡Hola! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a mi canal! Hoy tenemos un concierto de Stavebock. ¡Qué pacha! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Somos Stavebock y hoy es un día muy guay porque vamos a tocar a Barcelona, la Sala Bóveda, junto a Dekta y... ¡Yot en Mule! Y bueno, más que nada, pues queríamos también agradecer hoy que viene como invitada nuestra a Irene, Super Irene, que nos va a ayudar con el merch y con toda la organización del evento y demás. Así que nada, hemos cargado las cosas del local, nos vamos a poner gasolina y ¡directos a Barcelona! ¡Alright! Bueno chicos, ya hemos llegado a la sala donde tocamos esta noche, ya estamos aquí en Barcelona y nada, Rafa y yo pues nada, estábamos un poco entretenidos mientras salíamos de... Tengo algo de... ¿eh? Un poco blanco aquí, ¿no? La Santa Iglesia nos los tra... joder, torno a comerse... La Santa Ingle... La Santa Ingle... La Santa Ingle... Déjame un palito. La Santa Iglesia nos prohíbe actividades de este tipo. No somos consumidores. No gastamos de esto, ¿no? Estamos repostando. Sí, es verdad. Esto de coger el coche y hacer horas, al final te acostumbras, pero... Si espero un bolo, lo que haga Santa. ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! Estamos en Barcelona. Mira, mira el Camilo. Ahí está Camilo. Ahí está Joanjo. Y esto es la bóveda. Estamos esperando ahora... Lleguen la gente de Decta y Inmute, porque hemos llegado un poco antes de lo previsto. Vamos a estar aquí preparados para montar ya todo el chiringuito. Chiringuito. Oh my god, I can't believe it. No, 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 no La Bóveda, hoy vamos a hacer... Y hemos borrado. Pues eso, que básicamente, como decía Irene en su hebreo antiguo, pues estamos en la sala Bóveda y han llegado a las bandas. Ahora en italiano puedo practicar. Ciao amici, estamos llegando a la sala Bóveda. Hoy tocamos con tres grupos. Una... Ahora, ahora, estamos preparando la parte de los conciertos, pero después. Pero después. ¿Qué pasa chicos? Tengo unas ganas que flipas de empezar este conciertado. Es que voy hacia aquí. Y voy a reventar la batería y voy a perder los palos y todo. Pero me da igual. Me lo voy a pasar de puta madre. A vuestra salud. Disiquí... Firme baacje. No, 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 no estoy mal en la lengua Fijamos, no. Es que me voy hacia. Será muy grande. ¿Puedo pedir a la tenis? ¡Aguanta! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Aaah, de qué? ¡Aaah, de qué! ¡Aaah, de qué! ¡Aaah, de qué! ¡Aaah, de qué! ¡Aaah! 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 ¡Cú! ¿Cómo la sumaría? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Ah, muy bien, tío! ¡Vale, es que me... ¡Me he tomado! ¡Muy bien, me he tomado! ¡¿Qué tal?! ¡Eeeeh! ¡Oh, una pegadera! ¡El Ronald! ¡Si la dejamos de apartada! ¡El Ronald! ¡El Ronald! ¿Aaah, de qué tal? ¡Si! ¡Es que tampoco es para que me... ¡Ja, ja, ja! ¡Gan a preguntar! ¡Ja, ja, ja! Buenas, pues la verdad es que esta semana es en la casa de bóveda, ha sido un poco movidito. Al principio pensaba que... ¡La casa de bóveda! Sí, pensaba que los otros me iban a hacer un vacío y tal, pero la verdad es que son buena gente y bueno, la verdad es que esto de gran hermano no está siendo fácil, pero lo estoy superando, gracias a mis amigos. Así que un beso para mi madre, mi mejor amiga y mi abuela, mi mejor amiga también. ¡Muy amigas! Y bueno, que un abrazo a todas, mis madres y abuelas y hasta el próximo capítulo, gracias. ¿Y qué hacemos con esto? A ver... Buah, qué guapo es algo. Hazme una foto en el ojo. Hazme una foto en el ano. ¿Eso es como Camilo prepara la voz? No, 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 no. ¿Marg está preparándose? Espérate, que no cace la luz. ¡Ay, humanity! Ahí, ahí, hay que cerrar la luz que si no Greta se enfada. Ahora ya estamos aquí vistiéndonos y tenemos el show de Truman aquí mismo, representado por Rafa Rodríguez con su nuevo outfit que se ha preparado para la gala de hoy. Está haciendo un show que... ¡Ay! Me he quedado temblando. Pues hemos acabado el concierto. El concierto es de puta madre y estamos un poco reventados. Es que a mí lo parece pingu. Así que nada, la noche se acaba aquí por nosotros, pero para nosotros. Porque ahora toca en mute. Iremos abajo. Camilo está haciendo gilipollas hoy, no sé qué le pasa. ¡Arrufollas, gilipollas! Y nada, desde aquí muchas gracias a todos los que han venido. Muchas gracias a la gente que sigue confiando en nosotros a pesar de esto. Desastroso, vamos a cortar el vídeo. Venga, hasta luego. Un saludo.